No, y eso no es verdad. Esa madre de Etiopé, ese padre de Etiopé, lo que hicieron, puesto que todo esto que cuenta su bandera no es verdad, le dieron en adopción para que tuviera un día mejor, para que tuviera una oportunidad. Lo único que se enfatiza sobre el país es lo malo, la carencia de recursos, la poca infraestructura, incluso hambrunas, no explican por qué se hacen, por qué se provocan esas hambrunas. Las hambrunas de Etiopía históricamente son por sequías. Es un país con muchos recursos ideográficos y hasta este año, que me imagino que se terminara la presa del Nilo, Etiopía, que porta el 80, casi el 90% de las aguas del Nilo legendario, el Nilo que llega a Egipto y desbloquea en el Mediterráneo, ellos no han podido utilizarlas, por un tratado polomiano, que decía que el reparto de esas aguas iba en mayor medida a Egipto y a Sudán. Es algo que a mí me maravilla. En los años 80 hubo una gran hambruna. Y fue todo parado por más de la sequía. Desde los años 80, esas imágenes son las que repetitivamente estamos viendo en la televisión. Ahora mismo hay zonas en las que este año han tenido sequía, han tenido una cierta hambruna, pero siempre se dice que en Etiopía hay hambruna. No, en partes de Etiopía hay sequía. Es como aquí en España. Los del norte tenemos agua, los de aquí menos menos. ¿Qué quiere decir que España se seca? Porque no hay un reparto de agua. Pues torradémoslo a Etiopía. Aquí en Caravaca, yo no conozco mucho vuestra cultura, conozco más la de Etiopía que la murciana, pero en Caravaca yo sé que hay una cruz que es muy venerada, que es conocida en España a nivel nacional, y en Etiopía también hay cruces, porque hay cristianos ortodoxos. Y por ejemplo, la que estáis viendo en la imagen es la cruz de La Libela. La Libela es una ciudad del norte de Etiopía. Es patrimonio histórico, patrimonio de la humanidad, y es la ciudad histórica del norte de Etiopía con menos avance que visto nunca. ¿Qué no se sabe dónde va ese dinero? Y es tremendamente triste, porque lo hemos hecho nosotros, no ve Dios. Todo esto lo hemos provocado nosotros. No sabemos viajar. Estamos con las imágenes de la ONG metidas dentro, y todo lo que vemos nos parece tremendo. Y no es así. Estas son las imágenes de las que hablaba, las de los años 80. Tenemos a Bono, Dudos, que hizo una campaña, colas de gente pidiendo comida a las ayudas humanitarias, a las ONGs. De aquí salió un problema. Que fue que todas las ONGs que llevaban ayuda humanitaria en forma de grano, de comida, aportaban a Etiopía todo aquello que en nuestros países nunca se cumpliría. Hay que recapacitar sobre eso. Esto, Abel, esto es a Isabelba. Esto es a Isabelba. Fíjate los momentos. Este es el mapa de Etiopía. Esto lo hice para un niño etíope. Me lo pidió su padre. En el que está en las zonas más representativas. En fotos. Es un pergamino, que él lo tiene en su habitación. Él es de la ciudad de Aguasa. Es una ciudad que tiene un lago. Que vive de pescado. Y él, en los recuerdos que le venían a la mente, era una mujer, supuestamente de madre biológica, que lloraba. Lo mismo que le pasaba a Javisto. Él decía, en mi país la gente solamente llora. En mi país la gente está triste. Y yo decía, no. En tu país no solamente la gente está triste. Etiopía es la madre de todo Isabelba. Es mamá Etiopía. Entonces ellos, la figura paterna, la llevan siempre dentro. Cuando un niño siente eso, porque yo creo que lo llevan en el ADN, y ve que está con otra mujer que no es su madre, intenta entender. Y muchas veces los padres no saben explicar. Porque en el documento de adopción aparece que ha sido abandonado en la calle, o que lo entregan ya tanto en el orfanato, no hay datos. Muchas veces la gente se ha guiado por lo que le decían los papeles de adopción. Unas veces están acertados, y otras veces los propios padres, para evitar temas burocráticos en el país de origen, lo entregan a otra persona, le dicen, toma, entrega tú a la policía, y dice que tú las has encontrado. Porque aceleran el proceso, y porque evitan tener que pagar 50 o 60 euros que no tienen, en personarse en un juicio, nadie sabe. En el que den su autoridad a un juez, o sea, den su autorización, para que ese menor salga a la opción. Bien puede ser adopción nacional, que también existe, como adopción internacional. Yo llevo años intentando que los padres adoptantes de niños en Etiopía no se queden con los papeles de adopción, no se queden con lo que dicen los papeles, sino que busquen los orígenes del menor, sobre todo si el menor los demanda. Hasta hace poco el ilegal. No estaba permitido la ley, española no lo permitía. Y yo tengo que confesar que yo he cometido ilegalidades. Yo he ido al país a buscar familia biológica de niños que están aquí, porque era prioritario para el menor, para poder conciliar su vida, para poder subir el escalón, para poder adaptarse aquí, para poder entender, para poder querer a sus padres, ahora, actuales, porque tenía que cerrar lo que venía atrás. Yo todavía no he visto en ninguna ONG que presenta estas imágenes, que presenta en la botana, la catáloga de Aníbal Azul. Es un orgullo para ellos, las Tisabal. Todavía no lo he visto. Yo todavía no he visto que nadie hable que el origen de la humanidad probablemente se localice en Etiopía. Y nos lo dice Lucy, un australopithecus afariense, que fue encontrada en la ciudad de Jadar por un americano, creo que fue americano, británico, no me acuerdo ahora, pero a mí ese dato no es importante, que la llama Lucy, porque estaban escuchando una canción de los Beatles, cuando apareció el primer hueso. Lucy, lo que hizo, fue empezar a comer herida. Anteriormente a ella, no se me había visto. Y de aquí salió el humano, como lo conocemos ahora. Yo he comido pollo, yo he comido cabra, yo he comido verduras alzadas, yo he comido siro, que es un puré de ganazo seco, que pica. Yo he degustado todas sus especias, sus especias, hay algunas que tienen incluso 50 especias mezcladas, y eso yo aquí no lo he oído. En Etiopía, hay un hombre y una mujer que fueron emprendedores, descendientes directos de Salomón, según se cuenta, no sabemos si es leyenda o no, que fueron los que intentaron implantar progreso. La emperadora Taitu y Maneric II. En Etiopía tiene atletas que ya donde vayan, ganarán, porque donde viven, la antigüedad que viven, tienen que recorrer muchos de ellos, 15 kilómetros diarios para ir al colegio, ¿cómo van? Corriendo. Desde que nacen no batean, corren. Entonces aquí cuando viene un niño adoptado dicen, es que no para, no lo han leído en los genes, es que ellos según nacen, echan a correr. Pues eso es lo que tenemos, ¿no? En Europa, Etiopía es como, lo positivo hay que dejarlo a lado, vamos a hablar de lo negativo. Esto es patrimonio de la humanidad. Estas son las montañas de Sibiel. Es un patrimonio natural, donde hay dos animales que son indémicos, solamente se dan en Etiopía. La walia, que es la cabra que veis aquí, que da nombre al equipo de fútbol. Son los walia, y el baguino gelada, endémico de Etiopía. Nadie dice nada de esto. Porque Aksu es el germen de la actual Etiopía. Aquí es donde nace la actual Etiopía. Esto es la libera que os contaba al principio. Once iglesias escaldas en roca. Impresionante. Creo que hay todavía muchos estudiosos, sobre todo franceses, que están intentando averiguar cómo en aquella época, en el siglo XI, se tallaron estas maravillas. Ya no es el exterior, sino el interior. Es donde más fósiles de la prehistoria se han encontrado y se han podido estudiar. Esta niña no padece el cáncer. Basan su alimentación en ese árbol. Esta niña, antes de irse a construir su casa, primero planta su árbol. Y cuando su árbol es suficiente para alimentarles, entonces construyen la niña. Tampoco se dice nada. El bajo humo. Etnias que viven preindustrializadas. Quiero decir que poco más que han salido de la cueva. Viven en chozas, mantienen sus culturas, pero había que ser de árbol. Ellos eran animistas. Ellos veneraban el sol, la luna, la tierra, el fuego y llegaron los cristianos, llegaron los musulmanes y se convirtieron. Unos son cristianos, otros son musulmanes, pero ellos conservan sus creencias anglistas. Se niegan a cambiar. Quieren seguir viviendo, como nos veis, en sus chozas, con su agricultura de supervivencia, con su ganadería como pueden y no quieren cambiar. Se llevan 500 copias de libros. No han estado en librerías, realmente las que no han ido de Murcia a partir de ahora. Y lo que se saque de aquí, que son 5 euros por libro, van al típio. Se han hecho varios proyectos. Dos se hicieron a través de la NGES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!